Bueno, es peculiar, la verdad que sí, sí que los vi, los partidos es algo distinto, el tema de jugar sin afición, todos los protocolos que hay antes del comienzo, todas las cosas nuevas que se están haciendo para que se pueda jugar, pero bueno, creo que yo en mi caso vi los partidos con mucha ilusión, muchas ganas de que eso pueda ocurrir aquí. Creo que no tiene mucha lógica, la verdad, es algo que también que pensé, que luego estés en el vestuario, en los córnes te estés agarrando, te estés empujando, haya contacto durante el partido y que luego no puedas darle un abrazo a un compañero cuando me tomó, creo que es algo que no tiene mucha lógica, pero que bueno, que quieren intentar pues de cara al aficionado, de cara al exterior, intentar hacer las mayores cosas posibles para que se vea que se están poniendo las medidas posibles. Bueno, hay algo que nosotros no podemos manejar, nosotros tenemos que preocuparnos por lo que podemos hacer nosotros y lo que podemos hacer nosotros es entrenar como estamos entrenando, prepararnos de la mejor manera posible y dar por hecho de que la competición se va a reanudar, que para eso estamos entrenando, porque estamos convencidos de que se va a reanudar y ponernos en el mejor tono posible para intentar salvarnos en el campo jugando las once jornadas. Bueno, creo que nos va a afectar a todo porque nos tendremos que medir un poquito más las palabras, esas voces que cuando hay afición, hay público, pues apenas se te oye y ahora pues todo se va a oír más, se va a prestar más atención y que bueno, tanto a los jugadores como a los árbitros como incluso a los entrenadores, creo que todo lo vamos a vivir de una manera distinta. Soy partidario de que una vez que se comience que se juegue cada tres, cuatro días. Creo que tenemos plantilla nosotros, mirando mi equipo, tenemos plantilla suficiente como para afrontar esas cinco semanas, sabiendo que puede haber riesgo de lesiones, pero el riesgo de lesión viene provocado por los dos meses que hemos estado en casa metidos durante esta cuarentena, no porque se vaya a jugar cada cuatro días. Creo que no hemos intentado preparar de la mejor manera, está claro que no vamos a llegar ningún equipo al cien por cien físicamente, pero bueno, creo que todos partimos de la misma base y bueno, que haya las mínimas lesiones posibles, sabiendo que evidentemente va a haber más riesgo. No creo que se pueda, porque sí que está el inspector aquí durante todo el entrenamiento, desde que empezamos hasta que acabamos, hasta aquí, de todas maneras no estamos tampoco como para empezar a incumplir ningún tipo de norma. Tenemos que hacer lo que nos va marcando la liga, por nuestra salud sobre todo y bueno, sí que es verdad que esto de poder entrenar ya en grupo, poder hacer ronditos, poder hacer posesiones, poder hacer centro y remate, pues es algo que nos viene bien, que nos beneficia y bueno, poco a poco ojalá vayamos pasando de fase y cada vez pues se parezca más a lo que los entrenamientos normales durante una competición. Bueno, me gustaría, me gustaría que se diera una fecha, cuanto antes mejor, está claro que bueno, que de nuevo no depende de nosotros, está claro que estarán esperando a su momento, a ver cómo va evolucionando cada fase, en cada comunidad autónoma, cómo va la salud de todos los españoles y bueno, cuando ya vean o den por hecho que hay que dar el paso, pues darán una fecha definitiva para el comienzo, pero sí que es verdad que a mí en particular como jugador pues me gustaría saberlo, porque bueno, saber o marcarte un objetivo, pues el 12 de junio por ejemplo, pues marcarte ese objetivo como comienzo de la temporada para ir preparándonos, también mentalmente, que creo que va a ser un factor muy importante en estas once jornadas. Bueno, no es algo que pueda comentar, creo que AFE lo que tiene que intentar es aclarar entre ellos sus diferencias, sus problemas, que ojalá se resuelvan lo antes posible y que nos defiendan como han intentado defendernos durante todo este año, ojalá como te digo que toda la diferencia que haya ahí dentro, no sé muy bien todos los temas, pero bueno, que se solucione lo antes posible y que nos veamos representados de buena manera. Sí, este es a favor de los cinco cambios y del tema de los convocados también. Bueno, la calor está claro, aquí en Madrid por ejemplo, pues sabemos que en mitad, final de junio y sobre todo julio va a hacer bastante calor, ahí está ya el tema del horario, intentar que que no pille la hora de máxima calor y bueno, también cuando empezamos las temporadas también creo que jugamos en agosto o septiembre, donde hace también altas temperaturas, bueno, creo que es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar y intentar, como te digo, sobre todo prepararnos lo mejor posible estas semanas de entreno para llegar de la mejor manera. Bueno, creo que poca falta hace el decir nada, creo que lo que he dicho antes, sobre todo mentalmente que seamos conscientes de que ahora cuando empieza la competición, uno empieza por la jornada uno, empieza por la jornada, no sé si es 28, 29, no lo sé, que quedan 11 jornadas solo, que no estamos jugando la vida y bueno, como te he comentado, como físicamente es muy difícil que los equipos vayamos a llegar al 100%, el hecho de mentalmente saber lo que nos estamos jugando y lo que nos queda esas cinco semanas de lucha o esas seis, lo que dure la competición para conseguir el objetivo, creo que es suficiente motivación y creo que en ese sentido tenemos un entrenador que una de sus virtudes máximas y una de sus características es que es un motivador nato y creo que ya él se ocupará de que los jugadores sepamos que estas cinco o seis semanas de competición pues demos hasta el último aliento para intentar ser vano. No, no me gustan las concentraciones, creo que si he pasado estos dos meses de confinamiento con mi mujer y mis dos niños, creo que debo de estar con ellos también cuando comience la competición, creo que el futbolista descansa o yo en particular descansa mejor cuando estoy en casa, también soy más feliz y eso al final mentalmente también te beneficia a la hora de afrontar los entrenamientos y los partidos, llegar mentalmente bien y contento y bueno, creo que yo en mi caso pues no soy partidador de las concentraciones y creo que la mayoría de los futbolistas pues estarán de acuerdo. Yo quiero salir en la jornada 38, si llevamos toda la temporada en descenso, yo lo que quiero salir es a final de temporada. Una vez que se comience la competición nosotros vamos a dar por hecho de que se va a acabar y que se va a terminar. Sabemos de la importancia de los primeros partidos también para el tema anímico, afrontar los últimos encuentros, sobre todo ese primero que tenemos contra el Valladolid en casa y bueno, intentar ir partido a partido y afrontándolo de esa manera y como te digo, intentar conseguir la permanencia en la última jornada o cuando sea.